Pedro Rodríguez por lo cual le quiero agradecer a la gobernadora la licenciada Lorena Cuellar por todas sus atenciones el día de hoy los padres de Pedro fueron atendidos fueron escuchados y sobre todo se comprometieron con ellos y con el municipio de San Felipe para que se aclare este tema lo antes posible a todos los interesa ver pronto a Pedro en libertad queremos que como sanfelipenses sepan que estamos trabajando por todos ustedes querido pueblo de San Felipe como dijo mi hijo Pedro Francisco en la carta que me dio el jueves pasado más que nuestro pueblo son nuestra familia aquí con el licenciado Jaramillo nos hizo favor de que nos resistieran en varias instancias aquí en Tlaxcala donde se comprometieron a ayudarnos apoyarnos en el proceso junto con el equipo de abogados que está a cargo del caso de mi hijo agradezco a todo el pueblo de San Felipe que nos ha estado apoyando de varias formas hay una cuenta a nombre de mi hijo Luis Enrique que comparte Radioactitud para si pueden seguir apoyándonos y de antemano no puedo nombrar a todos pero yo sé que San Felipe nos ha estado apoyando de alguna u otra manera a todos y no acabaría de mencionarlos de todo corazón como madre de mi hijo Pedro que está sufriendo una injusticia les doy las más sinceras gracias desde lo lejos les mando un fuerte abrazo y sigo también pidiendo sus oraciones gracias a todos y también Gracias por ver el video.